nuevo vídeo de CAPSA. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante en medicina interna y endocrinología, el hipotiroidismo. Mi nombre es Samantha Sánchez Pérez, pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudio actualmente el octavo semestre de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El contenido del vídeo será abarcar la definición de la glándula tiroides como del hipotiroidismo, además de la epidemiología. Igual hablaremos acerca de mecanismos patogénicos de la enfermedad, las características clínicas y del laboratorio y el abordaje diagnóstico y terapéutico del hipotiroidismo. Empecemos hablando de la tiroides. La glándula tiroides es una de las estructuras endocrinas más grandes del cuerpo y tiene dos funciones primarias. La primera es secretar las hormonas tiroideas que mantienen en los tejidos un nivel del metabolismo que va a resultar óptimo para su función normal. Estas hormonas estimulan el consumo de oxígeno en la mayoría de las células del cuerpo, ayudan a regular los lípidos y el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto van a influir en la masa corporal y la actividad mental. La función tiroidea está controlada por la hormona estimulante de la tiroides que es la TSH, la tirotropina que es secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis y la secreción de esta hormona se incrementa a su vez por la hormona liberadora de tirotropina que es la TRH desde el hipotálamo y también está sujeta al control de retroalimentación negativa por los altos niveles de circulación de hormonas tiroideas que van a actuar sobre la hipófisis anterior y el hipotálamo. La segunda función de la glándula tiroides es secretar calcitonina. Esta es una hormona que regula los niveles circulantes de calcio. El hipotiroidismo es el síndrome clínico y bioquímico resultante de una disminución de la producción hormonal de la glándula tiroides. El hipotiroidismo primario se debe a una enfermedad intrínseca de la tiroides y se caracteriza por presentar valores disminuidos de T4, que es la tiroxina, con concentraciones elevadas de tirotropina, la TSH. La tiroides si bien no es esencial para la vida, pero una genesia o una hipofunción durante la vida fetal y neonatal nos puede dar como resultado un retraso mental grave y enanismo. En los adultos el hipotiroidismo se acompaña por la ralentización mental y física y una pobre resistencia al frío. Hablando de epidemiología, el hipotiroidismo es una de las causas más importantes de consulta en endocrinología. Va a afectar más frecuentemente a mujeres, incluso en un 2% de las mujeres adultas, y con menor frecuencia a los hombres que puede ir de 0.1 al 0.2%. Más del 99% de todo el hipotiroidismo refleja la disfunción primaria de la propia glándula tiroides, es decir, un hipotiroidismo primario. Entre los factores de riesgo tenemos ser mujer de 50 años y más, hombres de 60 años en adelante, mujeres después de la menopausia, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, ser familiar o residente de zonas bocioígenas, presencia de otra enfermedad autoinmune, principalmente la diabetes mellitus tipo 1, tener antecedentes de una cirugía tiroidea, una terapia con radiación previa o actual y medicamentos que tengan yodo, litio, amiodarona, entre otros. Eso es lo que van a hacer es un efecto en la inhibición de estas hormonas, es decir, que no permiten que se produzcan. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de un poquito cómo son libradas estas hormonas. Las células secretoras producen una voluminosa glucoproteína, que es la tiroglobulina, que se libera al folículo, lo que va a constituir la mayor parte del coloide. Gracias a la acción de la peroxidasa tiroidea, que es la TPO, que está próxima a la membrana pical, el yodo se oxida y se une rápidamente a los restos aminoácidos de tirocina, que van a formar parte de la tiroglobulina. La yodación de la tirocina y el acoplamiento de los derivados yodados, catalizado igualmente por TPO, dará lugar a las hormonas tiroideas, que permanecen unidas a la tiroglobulina. El coloide, del que forma parte la tiroglobulina, que contiene a su vez las hormonas tiroideas, es captado a la célula por pinocitosis en forma de pequeñas gotitas y transportado hacia la membrana plasmática próxima al capilar sanguíneo. Las vesículas pinocíticas se funcionan con lisosomas que contienen enzimas, que son las proteasas, que van a liberar los diferentes derivados yodados y las hormonas activas, parte de las cuales se vierten al torrente circulatorio. La tiroides libera mayoritariamente tetrayodotironina o tirosina, que es la T4, y en menor proporción triyodotironina, que es la T3. En tejido periférico, T4 se transforma por mono de yodación del anillo fenólico en T3 o en RT3, que es la triyodotironina reversa. La causa más frecuente del hipotiroidismo primario adquirido es la tiroiditis crónica autoinmune. Esta se caracteriza por la pérdida de tejido tiroideo funcionante. La histopatología nos va a mostrar una infiltración linfocitaria focal o difusa y fibrosis de la glándula. Existe una forma bociosa, que la podemos ver en una enfermedad de Hashimoto, y una forma trófica en el caso del mixedema trófico. Los anticuerpos anti-TPO son positivos en más del 90% de los casos, mientras que los antitiroglobulina solo en un 60%. Hay asimismo unas raras anomalías enzimáticas hereditarias capaces de alterar la síntesis de hormona tiroidea, por lo tanto de causar hipotiroidismo con bocio. La autoreactividad contra antígenos tiroideos puede estar mediada por linfocitos TH1 o TH2, pero va a haber un predominio de los TH1, con una intensa infiltración inflamatoria que va a producir la destrucción de la glándula. Aunado a esto, va a disminuir la actividad de linfocitos reguladores. Existe una relación negativa entre linfocitos reguladores y linfocitos TH17, los que aparentemente están aumentados en los trastornos autoinmunitarios tiroideos y sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto. Las células TH17 van a ejercer un efecto patogénico a través de la liberación de interleucina 17-17F e interleucina 22, con lo que se induce la síntesis de quimiocinas y citocinas proinflamatorias en las células residentes. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener algunos principales síntomas como son la intolerancia al frío, la astenia, anorexia, el aumento del peso, somnolencia, pérdida de memoria, cambios en la personalidad, debilidad, dolor articular, calambres, náuseas, estreñimiento, una disminución de la tolerancia al ejercicio físico, una reducción de la líbido, disminución de la fertilidad, alteraciones menstruales, piel áspera y fría, una cara hinchada y blanda como lo podemos ver en la imagen, caída de vello y cabello. Los signos más comunes que podemos encontrar son hipotermia, subnolencia, bradicardia, bradilalia, bradipsiquia, una disminución en la audición y sentido del gusto, una depresión, ataxia e hiporreflexia, la rigidez articular, síndrome del túnel del carpo, macroglosia, una voz grave, un derrame pericárdico pleural, igual una palidez de tegumentos, el cabello reseco y quebradizo, una alopecia en ceja, edema periorbitario en cara y dorso de manos y tobillos y disminución del cabello y uñas estreadas. En cuanto al diagnóstico de hipotiroidismo, ya sea primario, secundario o subclínico, requiere de la determinación de ambas hormonas, tanto TSH como T4. En cuanto al hipotiroidismo primario, en todas para el diagnóstico se requieren pruebas de función tiroidea. En el primario tenemos una TSH que se va a encontrar mayor a 10.000 unidades internacionales sobre mililitro, una T4 libre menor a 0.9 nanogramos sobre decilitro. En el caso del hipotiroidismo secundario se va a producir cuando hay una alteración del eje hipotálamo hipoficiario, tanto por secreción hipotalámica insuficiente de TRH como por falta de secreción hipoficiaria de TSH. Esta se va a encontrar la TSH menor a 1 y la T4 libre menor a 0.9. Hay también pacientes que no presentan síntomas y tienen unas concentraciones círicas normales de T4 libres que van de 0.9 a 1.9, aunque con elevación de la TSH que esta puede estar entre 4.5 a 10. Y esta situación constituye el denominado hipotiroidismo subclínico. En cuanto al tratamiento, lo primero que se debe de hacer en casi todos los tratamientos es la sustitución con tirosina o levotiroxina. Se debe iniciar una sustitución de tiroxina entre 1.6 a 1.8 microgramos kilogramos al día o dosis de 25 microgramos diarios por dos semanas con una revaluación para incremento de dosis entre cada 2 a 4 semanas hasta llegar al leutiroidismo clínico y bioquímico. Se deben de repetir las pruebas de función tiroidea cada 8 a 12 semanas después del inicio de tratamiento. La TSH debe de estar en concentraciones entre 0.5 a 4.5 miliunidades internacionales sobre mililitro. En el adulto mayor sano se debe iniciar con levotiroxina a dosis de 12.5 microgramos al día y se debe de ir incrementando en forma paulatina cada dos semanas. En adultos mayores con una cardiopatía que ya está establecida se debe iniciar a dosis de 0.5 microgramos por kilogramo al día y se debe de incrementar en forma gradual cada cuatro semanas. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, en cuanto los valores de TSH son mayores a 8, se debe evaluar en forma conjunto tanto el paciente como el médico la posibilidad de iniciar una prueba terapéutica con levotiroxina a dosis estándar de 100 a 150 microgramos por día durante 3 a 6 meses y se debe revaluar la condición física. En mujeres que sean hipotiroideas con embarazo se debe hacer ajuste de tratamiento con incremento del 30% al inicio y cada 6 a 8 semanas o una vez por trimestre del embarazo y posparto después de dos meses. Gracias, eso es todo por el vídeo de hoy, si les gustó no se olviden darle like y suscribirse a todas nuestras redes.